Bueno, vamos con el repollo, vamos a cortarlo, le quitamos el tronco central, lo primero y fijaos que lo he partido por la mitad, quitamos las hojas exteriores lo he partido por la mitad para apoyar bien, es muy importante, todo lo finito que podáis ya lo sé que no sois profesionales, pero hay que hacerlo todo lo finito posible mientras más finito, luego al final de la elaboración va a quedar más crujiente y más sabroso si lo vais cortando vosotros a vuestro ritmo fijaos, muy fino, con una tabla, con un cuchillo que corte bien, con los dedos con mucho cuidado de no cortaros ya os digo que no intentéis hacerlo igual que vosotros a vuestro ritmo, muy despacio lo importante es que quede lo más fino posible, lo que se llama la juliana ¿veis? hasta el final los trozos gordos no os arriesguéis y a la olla para acercarlo mirad, aquí tenéis el agua cociendo a por botones, muy fuerte ponemos la verdura en este caso en el escurridor poquita verdura, para que el agua se enfríe lo menos posible ¿veis? y la introducimos en el agua la movemos un poco para que se enoje toda y esto va a tardar aproximadamente en que rompa otra vez a cocer porque tengo la vitrocerábica muy fuerte, como un minuto y medio aproximadamente en cuanto te rompa a cocer, la escurrimos inmediatamente para que no pasemos la verdura ya sé que normalmente solemos cocer el repollo o otras verduras mucho tiempo para que estén más tiernas pero lo que pasa es que se pierden todas sus propiedades pierden todas las vitaminas, todas las minerales se quedan todo en el agua y es una pena se vuelven viejas pasa como a los seres humanos cuando envejecemos y no merece la pena entonces lo mejor es cocer a lo menos posible para que se queden las menos vitaminas posibles en el agua y luego ya en el rehogado pues ahí ya las abandamos un poco más y están aptas para el consumo y ya veréis como el sabor no tiene nada que ver mirad, ha roto ya el agua a hervir ya os digo que ha tardado aproximadamente un minuto y medio lo escurrimos y ya está ya tenemos nuestro repollo lo que profesionalmente se llama blanquear la verdura y ahora lo vamos cociendo el resto por tandas ahora echamos un poco más de agua para que cubra bien y ahora ya procederemos a rehogarlo ahora vamos a rehogar el repollo que ya hemos visto como lo hemos blanqueado antes hemos añadido aceite de oliva, virgen extra por supuesto y lo echamos en la sartén veis que se ha quedado así un poco, está duro pero ya veréis como ahora lo vamos a ablandar lo vamos a dejar al principio no lo vamos a mover mucho para que coja fuerza veis que lo estoy un poco tocando pero no moviendo demasiado vamos a dejar que se vaya rehogando que coja fuerza veis lo dejo ahí vamos a tardar aproximadamente unos 10 minutos en terminarlo veis que lo tengo a fuego fuerte como os he dicho dejamos un poco de coja fuerza ya está empezando a coger fuerza y ahora ya veis como vamos a empezar a añadir 4 pistas de azúcar un poco más porque hay bastante verdura el azúcar me gusta usarlo el moreno porque es un poco más natural que el blanco pero si no tenéis moreno también vale el blanco sin embargo la sal no la vamos a echar todavía si echaramos sal ahora lo que conseguiríamos es que la verdura empezara a soltar agua y se nos cocedería en vez de rehogarse y no queremos que se nos cueza porque ya hemos hecho esa labor antes queremos que coja sabor y que se nos rehogue ahí lo dejamos que vaya cogiendo fuerza y lo único que hay que hacer es estar pendiente no nos podemos mover demasiado con este tipo de verdura pero luego merece la pena aquí añado un poco más de aceite porque veo que le hace falta para que no se me quede demasiado seco y a esperar y a no dejar de remover y a ver 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 c